Hola, mi nombre es Itzel Silva Ramos, soy graduada de la carrera de economía en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el año 2020. Acompáñenme a compartir mi experiencia en la UCSG. Elegí estudiar la carrera de economía en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil porque cuenta con una formación integral que permite el ejercicio profesional tanto en lo privado como en lo público para tomar las mejores decisiones en la vía del desarrollo de la inversión y el manejo de los recursos que consolida un crecimiento económico sostenible. Recomiendo estudiar en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil porque cuenta con una excelente calidad de docentes, además de formar profesionales competitivos y con responsabilidad social. Potenciamos los recursos. ¡Gracias!